El primer ministro Javier Velásquez descartó que el reciente fallo del Tribunal Constitucional ate de manos a las Fuerzas Armadas, pues el uso de la fuerza letal es la última instancia a utilizar. Asimismo, se pronunció sobre el polémico libro del líder terrorista Abimael Guzmán. El primer ministro Javier Velásquez Quesquén respaldó el fallo del Tribunal Constitucional sobre el uso de la fuerza militar en el territorio nacional. Asimismo, aclaró que dicho pronunciamiento no ata de manos a las Fuerzas Armadas. No ata, no ata de manos porque la fuerza letal, que es la última instancia en la que nuestras Fuerzas Armadas actúan ya cuando se encuentran ante una situación de grave peligro, tiene etapas previas. Flaco favor nos hacemos ahora de decir, oiga, vamos a contradecir lo que dice el Tribunal Constitucional y mañana tenemos a nuestras Fuerzas Armadas en los tribunales de justicia. Entonces, sí, sí es posible el uso de la fuerza letal, pero tiene un procedimiento que es de carácter internacional. Cabe señalar que el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 29.166, que establece las reglas de empleo de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas. Se precisó que es inconstitucional el artículo 7, que establece que en caso necesario, el personal militar puede hacer uso de la fuerza letal. De otro lado, y en cuanto a la supuesta incursión de Sendero Luminoso en universidades y la intención de presentarse en las elecciones presidenciales, Velázquez Quesquén informó que el gobierno viene trabajando en un replanteamiento de la estrategia e inteligencia militar y policial. El presidente del Consejo de Ministros hizo estas declaraciones luego de suscribir un programa conjunto de cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización para la Agricultura y la Alimentación Mundial, FAO, a fin de mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria de la niñez en el país. En Pisco, el ministro de Vivienda, Francis Allison, sostuvo que durante la semana se realizaría la convocatoria para la reconstrucción del cementerio de la ciudad destruido por el terremoto. Asimismo, ofreció más de 10.000 viviendas para ser entregadas durante el 2010. A pocos días de ser nombrado como presidente ejecutivo del For Sur, el ministro de Vivienda, Francis Allison, junto al alcalde de la provincia y funcionarios del Banco de Materiales y de Cufopri, llegó al cementerio general de Pisco y se mostró sorprendido por el estado en que se encuentra. En tal sentido, anunció la demolición de todos los pabellones colapsados, así como la construcción de los osarios para los restos de las personas fallecidas. Una de las cosas que nos inquietaron y que siempre quisimos reconstruir fue este cementerio. Estos son testigos de la situación en la que están. Y creo yo que hay que respetar a nuestros muertos, especialmente la gente de la zona, gente que quiere, muy religiosa, muy católica, que respeta mucho a sus muertos. Entonces no se puede tener así un cementerio. Viene la demolición de todos los pabellones, de todos los pabellones derruidos o de mal estado y la construcción de los osarios, varios miles, como les digo, para trasladar los restos socios de los difuntos. De otro lado, el ministro informó que la Contraloría General de la República realizará una fiscalización para saber si el dinero de For Sur se ha utilizado adecuadamente. Hemos ya oficiado a la Contraloría General de la República para que haga un examen de control para ver si los dineros de For Sur se han utilizado adecuadamente. Si alguien puso mal el dinero, tendrá que ir preso. Eso lo tengan por seguro. Pero más allá de eso, tenemos que buscar buenas relaciones con todas las autoridades y ejecutar obras. En tanto, el ministro Francis Salison ofreció, para el primer semestre del 2010, la construcción de 15.000 viviendas de material noble para la zona afectada. Luego, continuó su recorrido por el sector Santa Rosa, en donde constató la carencia de servicios básicos como agua y desagüe. Hemos anunciado que lo que queremos construir, como mínimo obviamente, son 15.000 viviendas desde el día viernes pasado hasta fines del primer semestre del año que viene. 15.000 viviendas. Obviamente, esas 15.000 van a ser para damnificados de la zona afectada por el terremoto. Nunca más verán venta de bonos ni cosas esas como se ha visto aquí. El presidente Alan García arribó a Ayacucho para lanzar el programa de aseguramiento universal en salud. Durante su estadía, se inauguró además un hospital del Seguro Social. Por su parte, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció la instalación de un hospital de campaña en el BRAE. Tan pronto arribaron a Ayacucho, el presidente de la República, Alan García, y el ministro de Salud, Óscar Ugarte, participaron en la inauguración de un moderno hospital de salud. Durante la ceremonia, el titular de salud anunció la asistencia médica en la zona convulsionada del Valle de los Ríos Apurímac y N. Se inicia, presidente, por su gestión, su iniciativa y su esfuerzo, el aseguramiento universal aquí en Ayacucho. Una política de desarrollo integral porque es de justicia social para los peruanos que ahí viven y porque es de necesidad para el desarrollo del país y la pacificación. Es por eso que en salud tenemos también un plan que se está implementando y que va a permitir que el próximo mes, dentro de escasas dos o tres semanas, presidente, estemos instalando en la zona del BRAE, en coordinación con las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales y los gobiernos regionales y las municipalidades, uno de los hospitales de campaña. Este anuncio sirvió de marco para el lanzamiento del programa de aseguramiento universal en Ayacucho. Al respecto, el jefe de Estado anunció que, en el 2011, el aseguramiento universal en salud comprenderá a todos los departamentos del país y, antes de concluir su gobierno, se encontrará con 47 nuevos hospitales. El presidente también ofreció servicios básicos para el BRAE. Hemos dicho que sin electricidad no hay progreso ni democracia y ya son 3.700 centros poblados que han sido electrificados y dentro de muy poco toda el área del BRAE estará electrificada en cada uno de los hogares. Cabe referir que con la iniciativa del aseguramiento universal se asegura la asistencia en diversos servicios e incluye salud bucal y mental. El programa ya funciona en Huancabalica y Apurímac y se suma a Ayacucho, los tres departamentos más pobres del país. Un grupo de alcaldes de Puno que pretendía reunirse con el jefe del gabinete ministerial lamentó que la cita no se haya concretado, por lo que denunciaron un desaire, sobre todo al ser reubicados en una cafetería fuera de local ministerial. Nueve alcaldes provinciales de la región Puno viajaron a la ciudad de Lima con el objetivo de reunirse con el primer ministro Javier Velázquez Quesquén, a fin de pedirle que transfiera a los municipios 106 millones de soles asignados a Puno a través de los denominados bonos soberanos. Sin embargo, la reunión se frustró porque el premier nunca asistió y sus asesores no supieron explicar la ausencia de los desairados alcaldes. Mi nombre es Rolando Esteban Moscoso, estoy acompañado del doctor Ricardo Taquilla, somos miembros del gabinete asesorio del premier. El premier, por cuestiones de agenda, no nos está pudiendo atender el día de hoy. Lo que más indignó a los burgomaestres es que hayan sido recibidos en la azotea de un edificio particular donde funciona una cafetería. Ante este maltrato, los alcaldes han anunciado que emitirán un severo pronunciamiento y promoverán una medida de lucha. Entonces, nosotros, la decisión de los alcaldes es hablar con el presidente de la PSM, caso contrario, nosotros nos retiramos. Nos retiramos porque vamos a informar a nuestro pueblo de que el presidente del consejo ministro no nos atiende por reiteradas oportunidades. Y eso vamos a hacer, es la función de nosotros, si es que no nos atiende. Y lo que es que Puno entrará en un paro, porque creo que hay propuestas ya, no son las pero sino de la sociedad civil. El señor presidente del gobierno regional no tiene la capacidad de invertir ni de dirigir el gobierno regional, muestras al canto. El gobierno central le ha destinado presupuestos a través de choc de inversiones y pienso que todos los municipios provinciales en estos momentos deben evaluarse de esa manera, de cómo el gobierno regional está aportando en lo que es los proyectos de impacto provincial o los proyectos destinados para su ejecución.